Esto es un derecho que tienen ustedes, que han laburado mucho para esto, que han trabajado mucho, que se la bancaron junto a sus familias, un homenaje enorme a la familia de todos ustedes, por lo que decía Fabián, por haberse notado, por algún día, o en algún día no tener para parar la olla. Ese es el término. Y lo que estamos haciendo hoy es brindar derechos. Es articular con el Gobierno Nacional, con Alicia Kirchner, con la Presidenta, a través de Carlos, este aporte, no ayuda, este aporte, para que esto siga creciendo. Yo sueño con un Hurlingan que en su momento era la cuna del trabajo. ¿Se acuerdan allá en el Morón Grande? Todos los trabajadores venían acá a Hurlingan. Iban a Quimac, venían a la CIDEC, iban a la Calza, las Tres Cruces. Y la verdad que yo sueño con ese Hurlingan. Y créanme que hay muchos empresarios, industriales, que tienen ganas de venir a invertir y desarrollar. Su trabajo en este distrito y, por supuesto, generar mano de obra. En ese camino estamos. No hay economía en la Argentina que se pueda sostener si no hay trabajo. Cuando hablan difícil los economistas, es por lo que quieren siempre amar al pueblo. Concretamente, para no decir malas palabras. Y la verdad que en estos 12 años nosotros vimos un gobierno que le habló simple y claro a los argentinos que tenía que haber trabajo para que pudiese haber economía, para que pudiese haber consumo, para que el pibe pudiese ir al colegio, a la universidad. Y para que las mujeres de cada uno de ustedes, las mujeres de cada uno de ustedes pudiera ir a la broguería, a la garnicería y al supermercado. Y me parece que esto es lo que hay que seguir sosteniendo en la Argentina. Al menos este es mi desafío. Yo voy a ser intendente de este distrito el 10 de diciembre, no tengan ninguna duda. Pero voy a ser intendente para seguir trabajando junto a ustedes. Entonces, para que esto siga mejorando, para que si hoy son 120, mañana sean 121 y dentro de un año sean 200. Y eso es posible. Porque el Estado, que es el gran sujeto transformador en la Argentina, va a estar presente. Vamos a recuperar un Estado municipal presente en todo sentido. Así que posiblemente tenga la Universidad Nacional y Pública acá cerquita. Imagínense que seguramente va a estar en T6 y el año que viene van a haber más de mil pibes en una primera etapa, dando vueltas por estas calles porque van a ir a estudiar a la Universidad Nacional y Pública. Y ahí vamos a trabajar seguramente en la extensión universitaria con esta fábrica para poder volver a generar eso tan maravilloso que nació allá por la época del peronismo, con Perón y con Nueva Perón, que era la escuela de oficio. Necesitamos tener escuela de oficio en este distrito. Una escuela de oficio para que haya salida laboral. Así que hay muchos proyectos y yo me siento muy contento junto con este equipo. Acá no hay cuestiones de iluminado ni de nadie que se destaque, sino que esto es un equipo. Hoy estamos todos juntos tratando de transformar Urlinga. Lo estamos logrando. Tenemos posiblemente algunos yaídos. Tenemos un hospital que está funcionando muy bien, que inauguramos concibles en Europa, que lo estamos mejorando día a día. Que evitó, miren, la bronquiolitis de los chicos de invierno se curó en Urlinga. A mí me da mucha bronca ver a las mamás, a los papás, o a los familiares llevando a los chicos al hospital Posada, cuando la salud la tiene que brindar el distrito. La verdad que eso que hemos hecho con el gobernador Fioli, que va a ser nuestro presidente, sin ninguna duda también. Ha sido maravilloso. Así que bueno, gracias. Gracias por todo. Los trabajadores, sepan que acá tienen un compañero, tienen un amigo, acá tienen compañeros y amigos que van a estar siempre poniendo el pecho y lo que haya que poner para seguir sosteniendo el empleo y para generar más trabajo. La SIDEC el año que viene tiene que transformarse en este camino en el que se viene transformando en una empresa emblemática, como lo ha sido. Y el año que viene vamos a tener que tener el doble o el triple de trabajadores porque vamos a trabajar para eso. Así que gracias, aprovechen esto y sepan que vamos a seguir trabajando siempre junto a ustedes. Muchísimas gracias.